Nosotros hemos venido hoy con los poderes tanto del presidente Puigdemont como de Tony Comín para prestar juramentos en representación de ellos y también hemos traído la promesa de acatamiento constitucional por imperativo legal, prestada ya hace algunos días por el presidente Puigdemont y por Tony Comín ante autoridad válida en Bélgica y la JEC los ha rechazado, que era lo que nosotros esperábamos y por lo tanto entienden ellos que no es necesario que se presente esta documentación y por lo tanto el trámite para nuestro entender y a efectos jurídicos ya está cumplido. Ni siquiera lo han leído, si lo hubiesen leído sabrían que no deberían de haberlo rechazado, pero claro el problema de no leer las cosas es que no se lee ni la letra pequeña. En primer lugar con poderes bastantes y especiales para este acto como se ha hecho en otras ocasiones, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado como en el Parlamento Europeo y además con un acta fehaciente prestado ante autoridad belga en la cual ellos prometían por imperativo legal el acatamiento de la Constitución a los efectos del artículo 224 de la ley de la LOREG. Entendemos que a partir del momento que la JEC ni siquiera le interesan esos documentos, una de dos, o no tenían pensado cumplir la ley o simplemente entienden que nosotros ya hemos cumplido con el acto de venir. Porque no nos olvidemos que si no están presentes hoy el señor Comín y el presidente Puigdemont es exclusivamente porque el juez Llarena lo ha impedido y la mejor prueba que tenéis de ello es todo el despliegue policial que hay en estos momentos alrededor del Congreso porque en el fondo no les interesaba que ellos prestaran juramento, sino simplemente detenerles e ingresarles en prisión para hacer lo mismo que han hecho con el señor Junqueras, que es vulnerarle su inmunidad como europarlamentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!